Buenas tardes, señor Valle. Le voy a recordar dos cosas. La primera es que no puede mentir y la segunda es que todo lo que le voy a decir o se ha dicho en sede parlamentaria o directamente lo ha dicho usted o directamente se ha dicho frente a un juez o se ha publicado. Y también una tercera. Tenga en cuenta lo último que le ha dicho el señor Santiago. Téngalo en cuenta. ¿Por qué le llaman el hombre de los maletines? Eso lo está diciendo usted. Empezamos fatal. Le recuerdo, todo lo que le voy a decir o se ha publicado o se ha dicho frente a un juez. Así que lo vuelvo a intentar. ¿Por qué se le llaman todos los sitios el hombre de los maletines? Primera noticia que tengo. El hombre del maletín, si me habréis visto alguna vez con una cartera, yo llevo documentos. Yo he trabajado 33 años en la dirección adjunta operativa, en labores técnico-jurídicas y llevo documentos, dosieres, etcétera. Y cuando he recogido el dinero, pues llevaba lógicamente un maletín y unas armas para evitar la sustracción del dinero. Ergo, igual era porque usted se dedicaba con un maletín a llevar el dinero de un sitio a otro o hacer que gente llevara un dinero de fondos reservados de un sitio a otro. ¿Sí o no? Le recuerdo que no está en un bar. Y no se lo digo solo por la posición. Está en sede parlamentaria. Ya, mire, el dinero que procede desde Secretaría Stau y va a los centros directivos. Ok. Hay una persona y va encargado de la Dirección General de la Policía a trasladarlo. Entonces, si lo traían un maletín y usted llama al señor que lo lleva, el hombre del maletín... No, le repito que no soy yo. ¿Cómo definiría...? ¿Qué lo ha dicho ahora? Perdónenme. Le repito que no puede mentir y que todo, todo lo que le voy a decir o sea publicado o sea hecho frente a un juez. Y tenga muy en cuenta lo último que le ha dicho el señor Santiago. ¿Cómo definiría una palabra su relación con Villarejo? ¿Mi relación con Villarejo? Lo único que le voy a decir del señor Villarejo es que lo conozco hace 33 años. Y lo de la segunda pregunta no le puedo responder. ¿Y cómo lo definiría él en una palabra ya que lo conoce tanto? Esa pregunta no la considero yo en la relación con el señor Villarejo. El asesor jurídico no está con el señor Villarejo. Vamos a ver si procede. ¿Es cierto que usted le guardaba las identidades en los documentos y las grabaciones que utilizaba en sus misiones? Al señor Villarejo. Pues las identidades en labores de secretaría general, que yo estaba de secretario general accidental en algún momento, pues puede que efectivamente si ese señor tenía esas identidades en el ámbito de la gestión, el secretario las gestiona. Usted, vale. Entonces, es cierto... Yo solo creo, yo solo creo, y no le voy a mentir, porque eso no me lo han preguntado en ningún sitio, pero eso es lo que voy a decir, porque eso es nada. Cuando la asesor jurídico se jubilase, si tenía alguna identidad, pues la entregó allí y nada más. Yo la recogí yo y ya está. A usted, ¿es cierto que cuando Villarejo fue cesado le entregó todo, menos una identidad? Le recuerdo que todo está dicho en sede judicial. No le digo ni que sí ni que no, que ya no lo recuerdo. Vale, entiendo que sí. Le recuerdo una vez más que no puede mentir. ¿Le suena el nombre de Elisa Pinto? ¿Elisa Pinto? ¿Sí? Vale. Para quien no lo sepa, para quien no lo recuerde, Elisa Pinto es una doctora, eminente doctora, madrileña, la que apuñalaron por dos veces, en el año 2014, y la segunda vez le susurraron al oído mientras la apuñalaban, literalmente, López Madrid quiere que cierres la boca. Para quien no lo sepa, López Madrid es Javier López Madrid. Y Javier López Madrid, para quien no lo sepa, es cuñado de Villarmir y amigo personal de Felipe VI. La doctora Elisa Pinto señaló desde el minuto uno que quien la apuñala es Villarejo. Y desde el minuto uno se intentó hacer una rueda de reconocimiento. Y Villarejo jamás pisó una rueda de reconocimiento por ese delito, o supuesto delito, porque alguien le firmó dos documentos excusándole. Ese señor es usted. ¿Por qué? Pues, si firmé ese papel, que yo ya no lo recuerdo, estaría dentro de mis competencias, él, como secretario general accidental, el firmar una vicisitud funcionarial, que sería, a lo que usted se refiera, una vicisitud funcionarial la firmaría, se refiera a Villarejo o se refiera a un policía de allí. Vale. Le pido que no le falte respeto. Le falta respeto, perdón. A mí no, a mí no, a la sede de la soberanía popular, que es este Congreso. Y le vuelvo a preguntar. Formada parte de sus responsabilidades, me quiere hacer creer, nos quiere hacer creer a todos, que formada parte de sus responsabilidades excusar a Villarejo por una supuesta agresión a Lisa Pinto de una rueda de reconocimiento. Nos quiere hacer creer que formada parte de sus responsabilidades por dos veces excusar a Villarejo de eso. Por supuesto, perdóneme, perdóneme que me... Explícamelo, pero lento, ¿eh? Cuando yo firmese ese documento, estaría haciendo funciones de secretario general accidental. Entonces, es una vicisitud funcionarial que ha sido citado a un juicio y si un funcionario no puede asistir a un juicio, la excusa pertinente a la autoridad judicial y la encargada de revisar, lo correcto ahí es el juez. Lo que usted me diga, si dice que lo firmé, lo firmé. No, lo dice el juez. Usted dijo que o firmó un papel que excusaba a Villarejo porque durante o el día de la apuñalada de Lisa Pinto estaba en una misión. ¿Qué misión? No lo recuerdo. No lo recuerdo. Solo recuerdo, sí, que dice usted, y yo se lo admito, hasta ahí llego, que puede firmar una vicisitud funcionarial que un funcionario no asiste a juicio por un motivo y el motivo, si es eso que dice usted, yo no lo tengo ni por qué saber, me dicen. Pero es muy curioso. Ahora uno puede asistirme, lo diría. Si es un agente encubierto que estaba trabajando a lo mejor en ese momento, de agente encubierto, un agente encubierto, secretario general, no tiene que saber ni dónde está ni dónde no está. Es muy curioso, porque con el único portavoz con el que no ha sido vehemente, sorprendentemente, con el portavoz del Partido Popular, se acordaba de un montón de cosas. Se ha acordado de un montón de cosas. Yo soy vehemente, yo en general soy vehemente. Yo también, yo también. De hecho, estoy intentando no serlo. Ya, ya, pero... Entonces usted se ha acordado de un montón de cosas con el portavoz del Partido Popular, en esa especie de masaje, y de esto no se acuerda. ¿Cómo es posible? Si hace nada. Me acuerdo perfectamente que he firmado una vicisitud funcionarial ante el juzgado pertinente. Si la pregunta se va a ir muy sencilla, me parece gravísimo que un funcionario público, sobre todo de la enorme responsabilidad que tenía usted, excusara a un señor, que además se llama Villarejo, de una rueda de reconocimiento para saber si había apuñalado a una persona o no. me quiere hacer creer que eso es normal. Una vicisitud funcionarial normal. Así, ¿eh? Hombre, claro. Todo eso que dice usted de Villarejo, eso no se sabría, es que eso no se sabría en ese momento. No sabría. Villarejo, antes de detenerle, no tenía el mismo concepto que tenía ahora la gente que se ha visto que hacía por sus vidas. Usted firmó un papel en el que dijo que Villarejo no pudo apuñalar a Elisa Pinto porque estaba en una misión. Le pregunto, ¿qué misión? Desconozco ahora la misión que fuese... ¿Pero si se acuerda de lo del Faisán? Hace tres o cuatro años lo del Faisán, sí, porque me acuerdo también del 11M, que estaba ahí yo también, y me acuerdo de los GAL. De la ETA, ¿no? De acuerdo. Claro, sí, sí. ¿Y de esto no? Pues de esto también. Ah, por lo tanto. También le reconozco... Ergo, está mintiendo. ¿Cómo? Acaba de decir que se acuerda. Reconozco que firmé esa vicisitud funcionarial porque ha salido en los periódicos y se sabe mi firma. Y yo le pregunto, ¿en qué misión? Ah, firmada sin saber. No, la misión... Yo consultaría al órgano pertinente a la autoridad encargada para que me dijesen por qué este señor no puede asistir. Y me dirían... Vale, vale, vale. Estamos ya llegando a ser... Está todo fundamentadísimo. Alguien le dijo que tenía que firmar eso. ¿Quién le dijo? Eso no lo recuerdo. Ah, tampoco. La autoridad competente... La va a costar otros cuatro o cinco minutos, pero igual lo consigo. La autoridad competente. ¿Cómo? La autoridad competente en ese momento. ¿Señor Pino? Yo no puedo nombrar a nadie aquí ni menos sometidos a procesos. Lo tomaremos como un sí. ¿Usted es policía? O sea, ¿era policía el último tramo de su carrera profesional? Yo sigo... Empecé inspector de policía y luego facultativo jurídico, miembro del Cuerpo Nacional de Policía. Pero no tenía placa. ¿No tenía? Placa. No, placa. No tenía placa. Entonces, ¿cómo es posible que...? Bueno, sí la tenía, pero... La tenía. Pero no la debería... La tenía, pero digamos que no la podía ostentar. ¿Como un... Como James Bond? Tenía una placa como cuando fui inspector de policía, pero yo no podía... No estaba legitimado a ostentar una... Vale. Entonces, ¿por qué a un señor como usted, que ya no es policía o no tiene la placa, o como usted dice, ¿no? Una especie... O era agente secreto, como James Bond, o directamente no era policía. Entonces, ¿por qué interior le da una medalla roja al mérito policial? Le da un plus en el salario y, sobre todo, le da el derecho a llevar dos pistolas. ¿Por qué? Un miembro del Cuerpo Nacional de Policía... Yo cuando... No, pero usted ya no era. Yo fui inspector y tenía las dos pistolas. Cuando pasé a facultativo, por las labores, la situación de riesgo, piense usted, solo el riesgo de estar 33 años en la sede de la Dirección General de la Policía, en los momentos más graves del terrorismo, un edificio pequeñito, que no sé si usted lo conoce o alguien lo conoce, eso pudo ser atacado en cualquier momento. Sí, ya, pero señor Bayer... Sí, pero no me haga trampa. ¿Cómo? Que no me haga trampa. A usted esto se lo dio en el año... Bueno, no me haga trampa, lleva haciendo trampa dos horas. Usted, usted, en el año 2015, recibe una medalla, un plus y dos pistolas. En el año 2015, usted no era policía, la amenaza terrorista evidentemente no existía, creo que a lo que se refiere. ¿Por qué tiene dos pistolas, una medalla y un plus? Las tengo las pistolas desde el año 1979. Desde el año 1979. Incluso cuando no era policía. Siempre he sido policía. Pero se acaba de decir que no, que no podía ostentar la... Y se ha publicado que no lo era, de hecho. Cuando pasé a facultativo, seguí portando las armas, porque las armas las puede tener... Pero no le parece que era una serie de privilegios un tanto extraños y que quizá era simplemente porque usted, como está haciendo ahora, callaba, callaba mucho y callaba bien. Eso lo está diciendo usted. Bueno, lo dice... Se dice mucho, sobre todo se dice frente a un juez. Yo siempre informo con forma de derecho y si tengo conocimiento de una actividad que no es legal, digo esto no es correcto y yo no quiero saber nada de una cosa que no sea correcta. Pues excusa a Villarejo, excusa a Villarejo para que no fuera roda de reconocimiento. Es que si va a Villarejo es una vicisitud funcionaria. Ah, ah, ah. Qué peligro. Qué peligro. ¿Se le pedían justificantes a quienes recibían dinero de fondos reservados? Siempre. Usted lo ha dicho, ¿eh? No me haga... O sea, usted ha dicho, me queda poco tiempo, supongo. Los fondos reservados tienen que estar totalmente fundamentados. Que recibía justificante de todo. Yo daba dinero contra un recibo y nada más. Vale. Entonces, pero a usted le sorprendió que García Castaño, ¿no?, alias El Gordo, amigo, o sea, hombre de confianza de Pino, nunca se le pidiera justificante. ¿Por qué cree que nunca se le pidió justificante a García Castaño? No le puedo responder porque es materia clasificada. Y yo, García Castaño, que está sometido a un proceso penal y puedo perjudicarle sus derechos, ya no lo puedo nombrar aquí. No lo nombro a nadie. Le pido, señor Bayo, que no mienta. No es materia clasificada. Dígame simplemente... Pero está sometido a un proceso penal o no. Pero que no es materia clasificada. Que lleva diciendo eso dos horas y es mentira. Pero que no es materia clasificada. Díganos que no lo quiere decir. Yo no voy a perjudicarle. Bueno, perjudicarle o protegerle. Protegerle nada. Quizá lo que quieras protegerle. Protegerle nada. ¿Usted dio dinero de fondos reservados para el chofer y espía de Bárcenas, Sergio Ríos? No creo. ¿No cree? No creo. Eso... O sea, ¿qué respuesta es esa? El cajero pagador da dinero a quien le ordenan y no recuerda a quién se lo dio o a quién no se lo dio. Le recuerdo que no puede mentir y le recuerdo que todo se ha dicho en prensa afrentan jueves. Pero en prensa... ¿Por qué se encuentran dos recibís a nombre de Sergio Ríos en la casa de Villarejo? Y se lo pregunto al señor que recibía y creaba los recibís. ¿Por qué? Pero hay más personas que cajeros pagadores. ¿Usted a Sergio Ríos no lo ha controlado? Yo no le puedo reconocer que haya pagado dinero y no le puedo responder a esa pregunta. No le puedo responder a esa pregunta por ese camino. Ya la siguiente respuesta es no le puedo responder. ¿Para cuántos ministros del Interior ha trabajado en total? He dicho nueve directores a Juntos Operativos pero ministros están en otro departamento pues a lo mejor más de nueve. ¿El secretario de Estado Francisco Martínez sabía de sus actividades? No le puedo responder yo a esa pregunta. El secretario de Estado es una autoridad. Bueno, dígame si lo vio alguna vez por sus oficinas. Yo no le he visto al secretario de Estado. No puede mentir. El secretario de Estado pero es que mi función es tratar con un secretario de Estado no sé si lo he visto o no lo he visto. No sé si lo he visto o no lo he visto. Yo no le puedo decir si lo he visto o no lo he visto porque no recuerdo. He visto en actos oficiales lo habré visto. Acabo ya, señora presidenta. Creo creo que yo ya sé que a mí mucha gente después de este interrogatorio me dirá que soy un antipatriota y que lo que pasa es que soy independentista. Yo creo que realmente un patriota un patriota alguien que ame a España realmente alguien que ame a su país alguien que ame a las instituciones de su país tiene que ponerse a temblar después de escucharle y seguramente deseará si es una persona de bien que gente como usted nunca haya pensado instituciones. Muchas gracias. Gracias, señor Rufián.